Reciban la bendición del más altísimo. Bienvenidos al programa Cadencia Andante, con este servidor, Genis Miranda, con los controles, Alejandro Torres, a través de Mano Derecho. ¡Gracias! 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 Como se los prometí, Esta semana íbamos a trabajar en africano. El señor Luki Dubey, Hermelo Eastern, Transvaal, Sudáfrica, 3 de agosto de 1964. Johannes Urgo, Sudáfrica, 18 de octubre del 2007 fallece. Fue uno de los cantantes y músicos de reggae más conocidos internacionalmente, aunque en un principio cantaba en el estilo tradicional Zulu Magakanga. Cambió de género ya que consideraba el reggae como el medio ideal para expresarse contra la opresión de la parte. Claro, claro, si vamos a hablar de Alfablondi para los que conocen el reggae africano, pero este señor es importante, el señor Luki Dubey. La revista The Village Boy comentó sobre Duke. La esencia de su música integrada con la danza tradicional simboliza el espíritu de la liberación del hombre negro. La revista Nice Up escribió las letras de sus canciones. Han traído una voz original al reggae por la crónica de las luchas políticas y espirituales de sus hermanos sudafricanos. Él luchó mucho contra la parte de él. Siempre consideró a su musa ese pueblo del que vino en una ocasión. Expresó, miro a las personas, miro los movimientos de las personas, su vida diaria, las cosas que hace. Mis canciones están basadas en situaciones de la vida real y sus experiencias. Sí, le vamos a dedicar el peso fuerte del reggae siempre está en Jamaica, Inglaterra y África. Yo puedo decir también que la lengua francesa también tiene que ver mucho con el reggae. Pero bueno, este programa lo vamos a dedicar a la parte fundamental para artistas de corte africano. Bueno, vamos con el segundo artista de corte africano. Su nombre, Doumbia Musa Facoli. Ya por el apellido saben quién es. Así que disfruten su tema, Oba, Oba. ¡Suscríbete al canal! 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 Ha cantado con el grupo The Wailers. Estudió inglés en el Hunter College en Nueva York y posteriormente en el programa de idioma americano American Language Program de la Universidad de Colombia. Canta principalmente en Yula, francés e inglés, pero también ocasionalmente en árabe o hebreo. Las letras de sus canciones expresan fuerte actitud y humor relacionados con la política. Inventó la palabra democrature, no sé pronunciarlo, pero en esta canción que acaban de escuchar él expresa el término la democratura, el idioma africano no es fácil hablar, lo cual se traduce como democratura, combinación de democracia y dictadura para calificar a algunos gobiernos africanos. El seudónimo surge gracias a su abuela. La pobre señora no podía controlar a su nieto y como le costaba pronunciar la palabra francesa pandido, lo más parecido fue la palabra blondi. Verdad que para mí es impresionante esta información porque yo asumía a blondi por rubio y decía, oye, pero si es negro. Realmente es blondi, pero termina con Y. La otra parte de su nuevo nombre la creó él mismo anteponiendo la primera letra del alfabeto griego al sobrenombre conocido por todos. Se formó Alfa Blondi, que significa el primer bandido. Para que vean, para que vean lo abierto que es con la música Alfa Blondi, que imagínense, la música que escuchaba The Beatles, Lex Zeppelin, Jimi Hendrix, Otis Redding, pero fue cuando escuchó por primera vez al gran Bob Marley que su mentalidad cambió y decidió volcarse al reggae y hacer canciones de protesta. Para mí, sinceramente, uno de los herederos de Bob Marley, como se le conoce y denomina en el ambiente. Hay un artículo que más adelante se los voy a mencionar, no en este programa, sobre 10 personas que supuestamente son los herederos de Bob Marley. A mí no me parece. Hay personas en la movida del reggae que tienen más mérito y entre esos que tiene bastante mérito este señor Alfa Blondi. El herederos de Bob Marley, como se le conoce y denomina en el ambiente, canta en diferentes idiomas y lenguas como francés, inglés, árabe, hebreo, baulé, malinqué, bolof, ashanti y diula. Lengua hablada en la etnia africana que lleva el mismo nombre. Bueno, ya con esto finalizamos el capítulo de lo que es el reggae africano. Vámonos hacia el reggae blanco. No lo voy a mencionar. Es una dama la que va a cantar el siguiente tema. Espero les guste. Y no sé por qué lo puse en reggae blanco, pero disfrútenla. Yeah. Until the philosophy which holds one race superior and another, inferior, is finally... ¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora tengo ganas Unir tu cuerpo al mío Con la boca y en la piel Y ahora tengo ganas Vida Te mostraré lo que es querer Y ahora tengo ganas Nuestros cuerpos se unirán Por este amor que nos sentaba Y ahora tengo ganas Resusurro tus labios Me repitan que me amas Y ahora tengo ganas Tengo ganas de que sientas Como la primera vez Y ahora tengo ganas Que vivamos del amor Cada mañana Y ahora tengo ganas Recorrer tu cuerpo entero Con ansias y salvajemente Y ahora tengo ganas Pasa el tiempo y quiero amarte Aprovechemos este instante Y ahora tengo ganas Y ahora tengo ganas Vida Haz de mi cuerpo tu refugio Y ahora tengo ganas Para confesarte que tu amor y tu terror Me hace falta Ahora tengo ganas Decir que has sido tú La única dueña de mi alma Ahora tengo ganas Con nacer esas ansias Y amarte Y al fin desbordarme en tu ser Ahora tengo ganas Y ya cansado y agotado Descansar sobre tu cuerpo Ahora tengo ganas De sentirte un poco más Nada tengo ganas Y ahora mi vida De verdad que sabes De que tengo ganas Como dicen En la variedad está el gusto No podemos encasillarnos El reggae es una música De contexto universal Y el reggae le debe A muchos géneros musicales El progreso de su reconocimiento Como música en el mercado musical David Pavón Figueroa Considerado una de las voces Más reconocidas de la salsa En Puerto Rico Comenzó con éxito Su carrera como solista ¿Se recuerdan de aquel viejo motel? Bueno, este señor Fue el creador de ese gran tema Grabado en 1989 Se convirtió en el tema Más sonado en todas las radio Emisoras de habla hispana David Pavón Figueroa Nació el 20 de junio El año 1964 En la isla de Vieques Al este de Puerto Rico Siendo el sexto De siete hijos De Israel Pavón Y Logina Figueroa Desde su adolescencia Mientras vivía en Bayamón Comenzó con la fiebre Por la música de salsa Influenciado por los grandes De la época Tales como Larry Harlow Willie Colón Entre otros Fue desarrollando el amor Por los ritmos afrolatinos Ahora sí Hecho en Venezuela Nos vamos para Venezuela Prefiero hablar del tema Después que lo disfruten Así que bueno Esto es de la época De los 80 Lo que se dice El famoso New Wave Disfruten la música Nos vamos todos Caminos a Bayamón Después Hay encuentros Pero necesito tu ayuda Vamos a hacerlo todos Ok Vamos a ver Maite como One, two, three Vamos a hacer los coros Como este Hey, oh Jamaica Hey, oh Jamaica Duro Hey, oh Jamaica Oh, ay, oh Hey, oh Jamaica Si tú quieres bailar Si tú quieres bailar El maguey Tienes que ir a Jamaica Si tú en verdad Quieres bailar El maguey Tienes que ir a Jamaica Hey, oh Jamaica Río Hey, oh Jamaica Choco Hey, oh Jamaica Hey, oh Jamaica A todos mis seres Mis amigos Los invito a bailar El reggae Un ritmo Suavecito Contagios Esa es un poquito Es el swing del reggae Hey, oh Jamaica ¡Tienes que ir a Jamaica! Hey, oh Jamaica Hey, oh Jamaica Hey, oh Nosotros somos Somiendo camón Y con ustedes También bailamos Esto es espontáneo Y de repente Vamos a bailar Por consiguiente Hey, oh La América ¡Ana vez! Hey, oh La América Hey, oh La América Río Hey, oh La América Río ¡No rique! Río 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 Si tú quieres bailar en reggae Y tienes que ir a Jamaica Si tú en verdad quieres bailar en reggae Y tienes que ir a Jamaica Pero Jamaica ¡Qué rico! ¡Vamos! Pero Jamaica ¡Vamos, amigo! ¡Hey, ho! ¡Damey-ha! ¡Hey, ho! ¡Damey-ha! ¡Hey, ho! Más que ir a Jamaica ¡Hey, ho! ¡Damey-ha! ¡Damey-ha! ¡Hey, ho! ¡Damey-ha! PPS, Pedro Pérez Show. Esto es en vivo, la versión de Camino Jamaica. A pesar de que este es un tema de los 80, esta versión es reciente, esta versión es del 2014. Es el principal representante de la llamada New Way en Venezuela, con influencias de bandas como The Police, Debo, Sonido Reggae. Surge como un proyecto del vocalista Pedro Pérez, donde su primera grabación PPS en 1980 es realizada por músicos invitados y algunos de ellos pasarían a formar parte de la agrupación. Para 1981 la banda está formada por Pedro Pérez en la voz, Pedro Castillo, el gran guitarrista y cantante. ¿Se recuerdan de ahí? Bueno, guitarra y voz. Carlos Espósito en el bajo, Víctor Castillo, hermano de Pedro Castillo en los teclados, Ignacio Angulo en la batería y percusión. Tuve el honor de hacer tarima con PPS ahorita en los carnavales de Chacao el pasado 25 de febrero. Con la edición de los álbumes en el aire en 1982 y Tercera Guerra Musical 1984, se cierra la carrera de la banda New Way más genuina que surgió en Venezuela y que sería una gran influencia en el sonido de muchas bandas que surgieron durante la década de los 90. Al cambiar un poco la imagen de las agrupaciones de música rock en Venezuela y presentar una propuesta diferente a la prevaleciente en los años. ¿Verdad que cuando entró el New Way estaba bien duro aquí en Venezuela? Lo que llaman a todo el mundo el heavy metal. Para mí la música de una sola la respeto todo por igual. Vamos entonces, yo le prometí algo sobre la homofobia. Este cantante es muy controversial. Esto es reggae blanco. Prefiero primero que disfruten de la música y después hablamos de este señor. Porque vamos a hablar un poco del tema de la homofobia en el reggae. Alejandro, cuando quiera, disfruten. ¡Gracias! 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 George Alan O'Dowd ¿No saben quién es ese señor? Boy George Bechley Ken, Reino Unido, 14 de junio de 1961. Todavía está vivo. Es un cantante, músico, diseñador de moda y DJ británico que alcanzó un alto nivel de fama con su grupo Colter Club en los años 80. Boy George trabajó en Biz Club, en Great Queen Street, que contaba con Steve Stranning como portero y con Boy George como dependiente del guardarroba y donde realizó con Colter Club su primera actuación. George llamó la atención de Malcolm McLaren, un productor que se las arregló para que apareciera como Buttenham Lodge en un concierto de teatro con Annabella Bluyn. Aunque el espectáculo de George y Bluyn no duró mucho, le presentó a George al DJ anterior Mickey Craig, quien creó un dúo llamado In Praise of Lemon, con Craig tocando el bajo, poco después John Mose, batería de Dammen, Adam and the Ants y Londres, y quien fue pareja de Boy George, el baterista. Y Roy Hyde formaron Sex Gun Children y finalmente se llamó Colter Club. Muy buena esta agrupación. Bueno, vamos entonces a hacer la contraparte. Esta es la parte, vamos a decir, comunidad homosexual, pues muy respetable a nivel de derechos humanos. El reggae, vamos a decir, fuera de Jamaica, tiene mucha libertad de quien lo quiera hacer, pero en Jamaica hay como cierto veto religioso, donde los músicos son como muy homofóbicos. Yo le voy a poner ahorita una canción de Rihanna, donde la acompaña uno de esos cantantes jamaiquinos que tienen ese detalle de ser homofobio, ser homofobo. Y el señor se llama Elephant Man. Esta es una canción muy para discotecas, se llama Pum de Replay, es original del disco de Rihanna, un disco que hizo Rihanna de puro reggae. Así que disfruten la música. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Robin Rihanna Fenty Bridgetown, 20 de febrero de 1988 Conocida simplemente como Rihanna Es una cantante, actriz y diseñadora de moda barbalense Comenzó su carrera en el 2003 Cuando audicionó para el productor musical Evan Rogers A la edad de 16 Rogers decidió llevarla a los Estados Unidos Para grabar maquetas Posteriormente realizó una audición para J.C. Y firmó un contrato de 6 álbumes Con Def Jam Recording Hablar de Rihanna Bueno, ya esto es pop Lo que pasa es que leí la importancia De que como grabó L.Fanman Hay varios artistas jamaiquinos Que son exactamente homofóbicos Algunos se han arrepentido Otros no Otros han destruido su carrera Nada más por ser homofóbicos Se decía que el heredero de Bob Mal Iba a ser un señor que se llama Shabarang Y por un comentario homofóbico En los Estados Unidos La comunidad homosexual Que es fuerte Y logró que el tipo No pudiera entrar más a los Estados Unidos Por esa actitud homofóbica Menos mal que estamos aquí en Humano Derecho Y mi amigo Alejandro Que es el que pone la música Este es un canal de derechos humanos Entiéndase eso Aquí nosotros luchamos por los derechos humanos Acuérdense la declaración universal De los derechos humanos Vamos a despedir el programa Ya que estamos hablando de derechos humanos Un concierto que se hizo Para Amnistía Internacional Steam Reunió un grupo de amigos Grandes músicos Phil Collin Eric Clapton Jess Beck Donovan Una cantidad de música Pero el concierto lo llamó En vez de llamarlo The Police Le puso The Secret Police Esta canción es con la que Todos los músicos cierran el concierto Está Simon Phillips en la batería Bueno y toda esa cantidad de músicos Que le nombré En esta canción Que canta Steam La canción Gracias por escuchar el programa No dejen de escuchar En Humano Derecho Cadencia Andante Gracias Alejandro Y vamos a entonces Despedirnos con esta canción Que es en tributo A Amnistía Internacional La canción se llama I Shall Be Released En español significa Me siento realizado Disfruten Y gracias Alejandro Y gracias a Humano Derecho Por este espacio Y gracias a Humano Derecho ¡Gracias a Humano Derecho! ¡Gracias a Humano Derecho! Y gracias a Humano Derecho ¡Gracias a Humano Derecho! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En los controles Alejandro Torres A través de Humanos Derechos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!